Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer unas ricas tortitas de nopal súper fáciles para esta cuaresma. Puedes elegir hacerlo en salsa verde, así como lo voy a hacer yo, o lo puedes hacer en caldillo de jitomate. Aquí tengo un kilo de tomate, tres chiles verdes, media cebolla y un ajo. También le voy a agregar unas ramitas de cilantro para que le dé buen sabor. No le estoy agregando nada de agua. En una cacerola vamos a poner un poquito de aceite. Bueno, le vamos a agregar agua, eso depende de qué tan espeso quieres el caldo. Le voy a agregar un cubito de nor suiza, una cucharada de sal, le voy a agregar otro poquito de agua, ahí me gusta así aguadito, y vamos a dejar que hierva. Vamos a utilizar cinco huevos y los vamos a separar para hacer el huevo para capear, tratando de que no lleve nada de yema para que no se nos vaya a cortar el huevo. Ahora vamos a empezar a batir hasta que suba. Aquí tengo dos tazas de nopalitos, estos ya están cortados en cubos y los cocí con agua y con un poquito de sal. Ya los dejé escurrir. Aquí tengo 100 gramos de queso canasto rallado, esto es opcional si le quieres agregar. También podrías agregarle queso manchego. Le voy a agregar los nopalitos al huevo. También voy a agregar el queso. Y ahora voy a empezar a integrar muy bien la preparación junto con el huevo. Aquí tengo un sartén con bastante aceite. Voy a hacer mis tortitas con una cuchara sopera. Cuando veamos que se empieza a dorar por las orillas es cuando le vamos a dar vuelta. La dejamos cocer otro momentito y las empezamos a sacar. Aquí ya tengo lista mi salsa y voy a empezar a agregarle lo que son las tortitas. Le voy a poner la flama bajita. Solamente las dejamos ahí unos dos minutitos y ya están listas. Así es como nos van a quedar. La verdad es que salen bastante. Son muy rendidoras y mucho mejor para esta cuaresma. Vamos a probar. Vamos a probarle a ver qué tal nos quedó. Como te comento lo puedes hacer en salsa verde o en caldillo de jitomate. Está un poquito caliente. Vamos a soplarle. Están súper ricas. Ojalá que te animes a hacerlas. Como pudiste ver son muy fáciles de hacer. Ojalá que te animes a hacerlas. Si te gustó coméntame. Déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y ayúdame a compartir para que el canal siga creciendo. Bye.